Como agujas de un mismo reloj nos perseguimos muchas veces mi vida los dos nos encontramos tanto tiempo en el tiempo tú y yo no coincidimos tú vas siempre delante de mí delante de mí sin ver que quiero estar contigo tú vas siempre delante de mí delante de mí sin ver que quiero estar contigo tic tac, tic tac, ¿dónde vas? siempre con tantas prisas tic tac, tic tac, ¿dónde vas? ya te pararás tic tac, tic tac, ¿dónde vas? siempre con tantas prisas tic tac, tic tac, ¿dónde vas? ya te pararás como eres más loco que yo, tú das más vueltas ¿crees que vives de más por vivir? siempre al galope pero yo de la vida aprendí a darme cuenta tic tac, tic tac, tic tac, ¿dónde vas? siempre con tantas prisas tic tac, tic tac, tic tac, ¿dónde vas? siempre con tantas prisas tic tac, tic tac, ¿dónde vas? ya te pararás tic tac, 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 t Y al pasar por debajo de ti, debajo de ti al fin, tú serás mi pareja Y al pasar por debajo de ti, debajo de ti al fin, tú serás mi pareja Tic tac, tic tac, ¿dónde vas? Siempre con tantas prisas Tic tac, tic tac, ¿dónde vas? Ya te pararás Tic tac, tic tac, ¿dónde vas? Siempre con tantas prisas Tic tac, tic tac, ¿dónde vas? Ya te pararás Ya te pararás Ya te pararás Tic tac Tic tac